Ante los cuestionamientos, la única explicación la tiene ella. La titular del sector Salud Midori de Javich, al ser consultada por la designación a un cargo nacional que recibió Rebasa, indicó que la evaluación fue a nivel nacional. El cargo que desempeñará está en la Dirección Nacional de la Salud de Personas. Es muy importante tener en el Ministerio la perspectiva de las regiones. La experiencia del doctor Rebasa nos hace pensar que va a hacer un gran rol. ¿En ese aspecto la región cómo quedaría por los problemas que se tienen? No, nosotros tenemos una relación muy fluida con los gobiernos regionales, con el ingeniero Burgia. Asimismo y respecto a los casos de negligencia médica ocurridos en el Hospital de Chepem, de Javich informó que están siendo investigados en la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud. En el marco de la reforma, casi por ya aprobar una norma que le da mucho mayor capacidad de acción a la Superintendencia. ¿En la prensa de Chepem hay casos de negligencia médica? Todos, el rol para ver cualquier queja del usuario es la Superintendencia Nacional de Salud. Ministra, ¿qué ha meritado para que el doctor Rebasa sea un funcionario del Ministerio de Salud? Su experiencia. La ministra acompañó a la comitiva para la presentación del programa de prevención de embarazos en los adolescentes. La política ahora será dirigida a la orientación en los centros educativos y a fortalecer los valores en las familias.